Jairo Pérez, competidor de atletismo, Jairo, unas palabras... La banda está con hambre, la banda está con hambre... La banda está con hambre, emocionante, presentación... Muy emocionante, la verdad que no tengo palabras para Jairo Pérez, tremendo, uno de los grandes competidores que tiene este encuentro. Vamos con el señor Cabeza, Maximiliano, un segundo por favor, Maximiliano. Estamos con el Cabeza, señores, competidor de voleibol de Cabeza, más que voleibol de Cabeza, bueno, como que para algo de las manos andaba. Cabeza, contame cómo estás viviendo esto, qué te dejó la ceremonia tan emocionante. Emocion, emoción, un momento, la verdad que es muy emocionante, hace pensar muchas cosas. Hola, 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 hola. Ahí vemos a la gente de Vicente Maldonado. Todo el hay, está ahí, impresionante. Señores, estamos con Emiliano Gallo en vivo. Bueno, Emiliano, contanos qué sentiste después de este emocionante recibimiento, de este caluroso aplauso, de caluroso abrazo que te brindó la gente de Maldonado. Contanos, cómo estás viviendo esto. No, 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 después de ir con palabra a la siguiente, impresionante. Sensiblemente, sensiblemente emocionado Emiliano. Está quebrado, está quebrado y no es del pie. Qué grandísimo Emiliano. Bueno, muchas gracias Emiliano. Gracias, gracias a vos. Buenas, señores, estamos con el señor Margarito, la voz, la voz cantante de la escuela de policías. Gracias, Margarito nos deleitó en este encuentro del Liceo Olímpico con su agradable, con su particular voz. Bueno, Margarito, unas palabras que viviste en esta ceremonia. ¿Cómo lo has visto? Pues muy bien, muy a gusto. Muy a gusto. Muy a gusto con todo, así. Le tengo que ir. Le tengo que ir, Margarito. Bueno, Margarito, la última, Margarito. Bueno, ¿qué nacionalidad eres, Margarito? ¿De ser huayos o del acento particular que te caracteriza? Yo de todas partes. Yo soy de que mi señoría. De todas partes, Margarito, me parece que estás re querido. Gracias, Margarito. Un gusto. Bueno, señores, estamos con la gente de Montevideo. Chicas, ¿cómo andan? El equipo de rugby. Estoy viendo el equipo de rugby, pero no hay rugby. No hay rugby. Acá tenemos nuestros ganas. A ver, a ver, a ver cómo sería la arena antes de entrar a la cancha. Bueno, 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 bueno. Estamos con Lucas. Lucas Delgado, integrante de la selección. Y César Maldonado, que el básico con Lucas, que te contame cómo está viviendo esa gran ceremonia, esta gran fiesta. Muy emotivo, muy emotivo. En el primer momento me ha llegado en lágrimas, agradecer a la mente. Linda competencia. Vamos a esperar lo más importante de noche, ¿no? Se acortó un poco la matiné, pero... Tremenda, tremenda palabra, emocionante. Muchas gracias, señor. Estamos en vivo con la señora de la torta. Señora, ¿cómo está viviendo esta celebración, esta ceremonia? Espectacular, bárbaro. Impresionante la señora de la torta, cómo corta la torta de una manera increíble. Nunca antes vista la técnica que utiliza de corte. Tremendo, señores. Alimentando a estos ángales. A ver lo que se está viviendo. Ah, no, tremendo. Ahí sí, va por todos lados. Y sigue esta ceremonia hasta tarde, señores. Va a haber baile, va a haber cosas, va a haber noche, pero lo más importante, señores. Va a haber deporte, va a haber competencia, va a haber unión, va a haber amistad. Esto es tremendo. Tremendo lo que se está viviendo. Impresionante, parece. Hemos vivido la unión de los centros de Montevideo, de Baldenas, de Pasejota, de Paisandí. Todos bajo la misma bandera de la competencia. Bajo la bandera de la unidad. Ahí vemos a la gente de Paisandí, tremenda. A la gente de la unidad, chanita, a los de Paisandí. Celebremos eso, señores. Qué tremendo, impresionante. Ah, no, no, no. Tremenda la chispa que saca. Eso, eso. Qué tremendo. Qué caminada, Iván, en mi vida. Es tremendo lo que se está viviendo aquí. Bien, nombre, señor, señores. Hay un grado especial de otros que vinieron para cubrirte este momento, para copiar mi idea. Sobre todo, como Margarito, el cantante Estrella de la escuela de la ciudad de la policía. Que lo ven y todo con esas cumbias. A presión de todos los competidores. Encarnados, el estado de la corte y de la acción. Reunión mañana, hora 9, edición. Para final de las calles. Encarnados, el estado de la corte de la acción. Mañana, hora 9. Pero bueno, ya estamos hablando. Estamos hablando desde aquí. Y es una semana que acá no queda más nada. Muchas gracias a todos. Y bueno, ya saben, a pesar de todo, nunca dejen de soliar. Muchas gracias. Estaremos en vivo desde el show polímpico. Gracias.